Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo información sobre la próxima película de Naruto. La semana pasada, Shuisha bromeó que un importante anuncio de Naruto se haría en la edición 35 de su revista semanal de Shonen Jump. La revista y el anuncio se han filtrado y, como sospechábamos, es sobre la décima película de Naruto. The Last Naruto, que es como se llamará esta nueva película, hará su apertura en los cines japoneses el 6 de diciembre del 2014. Será la primera película de Naruto en dos años después del Road to Ninja. El creador de Naruto, Masashi Kishimoto, estará al frente como jefe supervisor de la historia de la película, el desarrollo de una historia original y diseño de los personajes. El cabello de Naruto será mucho más corto de lo habitual y la expresión facial se asemejará aún más a la de un adulto. No hay datos sobre el final de Naruto, pero como fan de Naruto el título de esta película me pone un poco nerviosa. Pero bueno, esperemos que no sea como dice el título y hasta aquí esta noticia. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!